En medio de un fuerte operativo policial, comenzó esta mañana en el Tribunal Oral Federal de aquí de la ciudad de General Roca el juicio a Javi Luna, un reconocido joven acusado de liderar una banda de narcotraficantes que operó hace dos años aquí en la ciudad de General Roca. Junto a él llegan otras 16 personas, muchos de ellos involucrados, madres, hermanas, familiares, quienes integraban esta banda que operaba en su mayoría en la ciudad de General Roca. A todos ellos se les secuestró una cantidad cercana a los 700 gramos de cocaína y en un principio se los acusó de tenencia y además distribución y comercialización de droga. Hoy comenzó el proceso judicial, como les decía en el Tribunal Oral Federal de aquí de la ciudad de General Roca y hubo una propuesta de juicio abreviado. El Ministerio Público ofreció como una pena máxima para Javi Luna, una pena de 7 años que deberá cumplirlas de manera efectiva, en realidad fueron 6 años y además se sumó uno más, otra condena que Javier Luna tenía en su haber en la justicia provincial, con lo cual deberá cumplir una condena de 7 años de prisión. De allí en más, todos los integrantes de la banda tuvieron, o por lo menos esta primera propuesta que hizo el Ministerio Público Fiscal, condenas mucho más reducidas de las que se preveía en un primer momento y también muchos de ellos fueron absueltos y otros tendrán también penas en suspenso. Pero todo esto se definirá dentro de 10 días, cuando el Tribunal Oral Federal acepte o no este acuerdo, justamente, del acta que se firmó esta mañana, de este juicio abreviado y que conjuntamente se hizo entre el Ministerio Público Fiscal y los defensores de cada una de las partes.